hola hola chicas dice hola intro y empezamos hola hola chicas como estáis aquí todavía seguimos con la calor no tanta pero porque estuvo lloviendo pero si con calor pero bueno no me quiero desviar del tema vale pues nada un día más un lunes más aquí con vosotros y que decir que con vosotros si porque hoy es la sección de vosotros vale y pero antes de nada quiero comentar una cosita vale nanos te vienes para aquí para afuera o te quedas aquí te quedas aquí tiene calor mi niño y ya lo he duchado lo he duchado ayer también eh bueno primero deciros que el sábado verdad que subí un porque yo tengo a ver tengo una cuenta de tiktok pero solo para divertirme no para nada más ni es de decoración ni es de nada es de más que nada de humor porque ya sabéis que a mi todo esto del humor del artisteo me gusta mucho entonces más que nada lo hago para divertirme ahí veis que ni me ni solo los sábados y los sábados es cuando de vez en cuando me pongo y y ya no puedo parar de hacer tiktok no cuando veo a mis compañeras entonces eh pues nada como tengo varios tiktok pues a veces me da por eh hacer un vídeo de algunos y subirlo de vez en cuando ya lo habéis visto que deciros chicas que estos vídeos están hechos sin ánimo de lucro al revés al revés me gano una sanción de youtube por derechos de autor si pongo música o depende de lo que digas en el vídeo también te vale pero bueno que me da igual que yo lo hago para que todos pasemos un rato divertido eh no es que te sancione sino que te da un un toque de atención no por por la música y ya está no o sea por eso lo subo y y por eso por eso si me comentáis en esos vídeos os lo agradezco tanto a las que estuvisteis apoyándome el sábado por la noche y que encima os gustó tanto que me dijisteis Ana me ha sacado una sonrisa en estos momentos y por eso lo subí porque estaba el sábado por la tarde ahí un poco digo mira pues voy a voy a editar este vídeo y se lo voy a subir a las chicas así que primero antes de nada antes de ponerme con la sección de vosotras deciros que muchas gracias a las que el sábado me comentáis ese vídeo de los tiktoks porque ya os digo que es sin ánimo de lucro no se pueden monetizar al revés me puedo llevar una sanción que no me la llevo si no lo hubiera borrado también pero bueno que no lo pueda monetizar pues me da igual pero sí que es verdad que te da a conocer porque de todas maneras es lo que le comenté a alguna de vosotras cuando me comentasteis que muchísimas gracias porque encima se bloquean en muchos países igual eso no se pueden ver en España en en Estados Unidos no lo sé en México pero en Rusia por ejemplo no se pueden ver en muchos países no se pueden ver o sea que listas pocas pero algo tienen y también te da a conocer ¿no? entonces aunque no se tenga derecho, aunque tenga derechos de autor al menos ganas en suscriptores si te das a conocer en fin que no sé si me he explicado bien chicas pero si me he explicado bien que de verdad que muchísimas gracias a las que el sábado estuvisteis ahí apoyándome gracias vale dicho esto bueno y gracias a todas las que estéis aquí siempre por supuesto por supuesto que nunca me abandonáis en comentarios eso vamos está más que claro ¿vale? lo que pasa es que sí que es verdad que he querido agradecer a las que estuvisteis el sábado bueno pues después de esto bueno chicas como veis me creo que las extensiones ya me las voy a quitar ¿eh? o sea porque menuda calor tanto pelo ya da mucha calor ya sabes que yo me las pongo en verano en invierno más que nada para que me de volumen no la largura porque la largura ya la tengo me he hecho esta de estos de boxeador pero creo que voy a ir a la peluquería que me las hagan mejor para que me dure por lo menos dos semanas bueno y ah bueno que quiero deciros que las extensiones os dejaré en la cajita de información porque la verdad que son una maravilla es una pieza solo de 5 pero es una maravilla bueno ahora sí que vamos por vosotros vamos a ver solo dos porque no creo que es quiero hoy como siempre no lo vuelvan a repetir solo dos las fotos de Paula y de la cocina de Verónica que Verónica me está enseñando su casa por partes si no la hubiera puesto toda en una pero claro como me va mandando las fotos pues claro me mando primero al comedor que ya lo visteis luego al lavabo y ahora a la cocina que ya veréis que es el mismo estilo que tiene en todo en todo vale y la tiene muy bonita y Paula tiene una casa en el campo guau Paula Asturias Paula es de Asturias que sepáis que es una chica muy joven también no llega a los 40 años eh me parece que me dijo que tenía 30 y pico o sea que creo que es la más joven que tenemos aquí en el canal si si hay alguna más joven decídmelo porque yo no lo sé si no me comentáis pero Paula mmm y y ah bueno y Estela me parece que tampoco llega a los 40 o tiene 40 y muy pocos y Paula no llega a los 40 así que me hace también mucha alusión la verdad bueno pues Paula vive en Asturias tiene 30 y pico de años y me mandó fotos de que ya si os acordáis Paula ya me mandó fotos de su de la casa que estaba reformando en el campo o en la montaña y y está en el del año pasado otra sección que hice de vosotras entonces me ha mandado fotos de su jardín y alguna fotito muy pocas o sea no me ha mandado muchas fotos de ehm de la casa pero yo he querido recuperar esta que la estaréis viendo que esta ya me la había mandado de hace ya tiempo para que veáis más o menos el comedor el estilo que ella tiene con madera muy madera madera oscura no madera preciosa pero eso es madera madera de verdad eh y su vitrina blanca en fin súper bonito para que estéis un poquito en contexto vale pero ahora nos vamos al jardín vale el jardín ah primero os voy a dejar aquí en lo que ella me comentó aquí vale lo estáis viendo que si me estoy si me acuerdo me comentó que la piscina otra cosa súper vamos una idea genial genial la reciclo de una bañera de sus padres que pusieron ducha porque porque si y entonces vieron que era una bañera grande pues la pusieron en el campo en el jardín de piscina que mariniéves mariniéves también tiene una barca de piscina si os acordáis también vamos mmm alucinante alucinante y la hicieron de una barca pues ella de una bañera pues ha hecho como una especie de piscina o medio jacuzzi medio piscina pues vamos mmm Paula yo me quedé cuando vi eso genial y más que la heredada de tus padres en fin de verdad Paula que maravilla vale con su césped en fin de verdad que es muy bonito luego también me comentó que las macetas también a ver si pongo las fotos pues están recicladas con neumáticos vale o sea que súper genial de verdad que Asturias ya sabéis que es súper verde que 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 es en verano es una maravilla porque tampoco es que haga mucha calor en Asturias en fin mmm muy bien bueno chicas luego vamos a seguir con una mesa que tiene de barril que la estaréis viendo también que mirad que también dice que es reciclada de un barril como estáis viendo y luego le puso la el vidrio de cristal se lo puso encima y la verdad que es muy bonito muy si escucháis ñaca 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 que Nano ahora la da por comer o sea no come nunca pues vamos a entrar a la casa de os voy a os voy a poner otra vez la primero la foto de del comedor con la vitrina y eso y... para que estemos en contexto Y ahora os voy a enseñar otra foto Que la puerta del lavabo para que veáis los marcos Chicas que bonito a mi Yo de verdad que me encantan esos marcos en las puertas de madera De verdad Yo el día que pueda y el día si me cambio O pueda o vaya a otra casa o lo que sea O sea si pudiera reformar yo lo reformaba así Porque esa idea a mi es que me encanta Pues tiene el lavabo Y si veis tiene la fotito de mujer y hombre Que está súper bien Que Verónica por cierto también me mandó una foto Que no sé si la tendré Que también la había comprado en Shein Yo no sé Paula Pero era de madera ¿vale? De madera clarita y la había puesto en el lavabo Para que la gente no se confundiera Y es verdad porque a veces Ahí está y ahí se confunden ¿no? Pues muy bonito Paula Luego También no sé si ahí mismo está el banquito de madera Súper bonito decorado Es que lo tengo aquí apuntado chicas ¿vale? Y luego también me mandó una fotografía con una estantería Súper bonita De madera Es que lo tiene todo de madera No quiero repetirme Pues nada Tiene un cuadro de tijeras Ya lo veis Una vela Y luego me dijo que había puesto esa corona abajo Que era de navidad Hasta que pudiera ella encontrar otra Que le fuera bien Pero que por ahora le gustaba Y da igual que sea de navidad O no sea de navidad Paula Le quitamos los adornos de navidad Y la decoramos Como sea la temporada En fin Y las coronas Chicas que sepáis Que todo el año Se puede poner corona No solo en navidad Y luego tiene otra foto De un radiador Que tiene encima Muy buena idea también Una estantería Con velas Un cartelito Y decorado con unas flores Muy sencillo Paula lo tiene Pero a la vez Muy cálido Porque la madera Ya sabemos que es súper cálida La madera Y el blanco Es muy bonito Así que Nada más Paula Que Muchísimas gracias De verdad Que me Me gusta tanto Que perdáis un momento De vuestras vidas Para hacer fotos Para mandarme las fotos Para comentarme Lo que queráis comentarme O sea Paula Un beso muy grande Que de verdad Que te agradezco Tenerte Vamos Aquí como suscriptora Más que como suscriptora Ya somos compañeras Ya somos amigas Todas Así que Muchísimas gracias Bueno Pues dicho esto Ya vamos a por Verónica Ya he comido este Pero no lo voy a coger Chicas Hace mucho calor Demasiada Bueno Pues la cocina de Verónica Voy a hacer primero Una Vista general Para que la veáis No es muy grande Pero ella La ha sabido sacar Demasiado partido Ni que decir Otra vez Ella me ha comentado Que todo La echaron abajo Cuando compraron el piso Y poquito a poco La fueron haciendo A su gusto Lo que pasa Que sí que es verdad Que se ve que quiere hacer Algunos cambios Ahora Como por ejemplo El mármol Y alguna cosita Pero que lo demás Todo lo va a dejar igual Porque aunque tenga Esas chicas Esa cocina 15 años No sé si me dijo 20 15 Bueno no me acuerdo Bueno en fin Pero que tiene años Vamos parece que la hizo ayer Esa cocina Parece que la hizo ayer Y encima Luego como la ha Organizado ella Y como la ha decorado Pues súper genial Pues ya lo veis Que tiene mucha madera Y el mármol es Con Negro con vetas Y eso es lo que me ha dicho Ella por cierto Que es lo que quiere cambiar Próximamente El mármol Lo que pasa Que es lo que yo le decía A ella Madera no Porque si no Se va a ver mucho madera Entonces dice Que ha visto Otro granito negro Y dice que lo cambiará Por ese Bueno vamos a por la cocina De cocinar La estufa Como llamáis Muchos de otros países Mirad que No sé si es negra Preciosa Esa no sé Si si entra ahora O es de Hace tiempo Que ya la compró Porque la verdad Que esa es como Nano por favor Es como si me hubiera comprado Ahora mismo Porque es lo que se lleva Es negra Con los Bueno Se lleva A ver Se lleva todo Pero vamos Que es lo que Más o menos Como el estilo de su casa El nórdico Esto es negro Y madera No es el nórdico Escandinavo El que yo pongo Muchas veces No Es el nórdico Como en negro Bueno Pues Tiene la estufa Negra Y bueno La estufa cocina Y con las manetas Doradas Que es súper bonito Y el horno Muy 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 Bonito Vale Vamos a otro rincón De la cocina Que tiene Como le sobraba Ese espacito Que ya estáis viendo Es que no se ve muy bien En la foto Es que tengo tanta foto Que me hago un jaleo Eh Pues En ese rincón Ella puso Una estanterita De saca y pon Que creo que la compré Ya en 6 No sé Creo Y ahí Pues Aprovechó Y puso El área De café Y en ese rincón Pues ella va Guardando Sus cositas ¿Vale? Y luego Tiene otro rincón Que es donde Tiene la panera De madera Súper bonita Claro Es que A ver A lo que A lo que A lo que Es su estilo ¿Vale? Es de madera Y luego Tiene arriba Con una botecita Como estáis viendo Con frutos secos Y los cucharones Para cocinar Sigamos chicas Luego tiene El fregadero Que al lado Del fregadero Pues tiene Como también Las maderas Para O sea ¿Cómo se llama? Con la calor No me salen las cosas Chicas Para picar ¿Vale? Y tiene un ciervo Porque ella Ya me explicó Que Bueno ya sabéis Que le encanta La montaña Le encanta Los ciervos Ella Donde se Crió En fin Pues había Muchos ciervos En fin Que los ciervos Le encantan Por eso Ella pone ciervos A todo De esto Del año Porque los ciervos Le encantan Y muy bien Verónica A ti todo Lo que te dé Bienestar Es lo que Tienes que hacer Ni más Ni menos Lo demás Échalo para atrás Bueno Y luego Al lado de la cocina Pues también Tiene su tarrito Su bandejita Pues con aceite De sal Ahí Todo muy bien Muy Muy Como yo digo Muy funcional Para tenerlo todo a mano Para cocinar Hay que hay gente Que guarda las cosas Luego tiene que sacarlas De los almacios Chicas Pues que más Al lado de la cocinita Tener una bandeja Con su aceite Su sal Su vinagre Al otro lado Los cucharones Que tampoco Es que se vaya a llenar Mucho de grasa Por Dios Y si se llena de grasa Pues lo limpiamos Que no pasa nada Una vez a la semana Se pasa un pañito Si queremos tener Nuestra casa bonita Yo he visto vídeos Que Tiene la cocina Vacía Al eso Luego se tiene que agachar A coger el aceite Agachar A coger los cucharones En fin Bueno Cada uno Que haga lo que quiera Yo en eso lo meto Vale Y luego También Encima del microondas Tiene una bandeja Con sus frutos secos También súper bonito Con unos botes Súper bonitos De frutos secos Una maravilla Verónica Tienes una casa Es lo que le digo yo a ella Verónica No te comas más el coco No te estreses más Déjalo todo atrás Tiene una familia Chicas Tiene una familia Preciosa Tiene un marido Que la quiere un montón O sea Ya está Verónica Ya está Es quédate con eso Quédate con eso Y luego tiene E hizo Una La foto que vais a ver ahora Tiene Una ventana Que hizo Abierta para el comedor Para que la cocina encima No se viera tan pequeña Y diera al comedor Y le diera también Más luz O sea Una idea genial Que es lo que me dijo ella Que luego se arrepintió De no haberle hecho Un poquito más grande Pero no Porque luego se comía Más cocina En fin Que le quedó Estupendo Y abajo de la mesa Tiene Una mesa De la mesa de la ventana Tiene la mesa pegable También que la hicieron ellos Con sus dos sillas Que dicen que comen allí Que aunque la veáis pequeña Ellos Pocas veces comen en el comedor Son cuatro Y van comiendo allí en la cocina Y van comiendo allí en la cocina En fin Para desayunar Para todo Esa mesa les va genial Luego la pliega Y se queda su cocina Una más de Bonita Pues ya está Pues ya está Así que bueno Lo pegué con silicona La pintura que siempre compro yo Mira Lo he decorado Por ahora sí Pero este es el ambientador De pep Porque es una maravilla Esta parte me encanta Chicas He de deciros que es decorativo Que no es para sentarse Que nadie luego me diga Mirad que bonito Desde aquí Vale Y lo voy a dejar aquí Porque esto nunca Es que esto lo tengo más vacío Que la una Pues Lo voy a pintar en blanco Pero creo que El negro Que tiene la parte de ahí Chicas Lo voy a hacer también Lo voy a hacer en negro yo Con pintura negra O con reculador en negro Eso Que ves ahí Porque me gusta mucho Pues nada Lo veréis el miércoles Si Dios quiero O el viernes Si hay vídeo Si no Ay no Nano Y por ahora lo he decorado Así que me gusta mucho Porque por la noche Me gusta dejar una luz Encendida Lo veis Y al menos Esa lamparita Bueno Esa lamparita Que la he hecho yo Un jarrón Y una vela Pues Me da un poco de luz Lo veis Chicas Y ahora ya sé Que me lo despedimos Nano y yo Me voy a quitar Todo el maquillaje De la cara Me voy a quitar El vestido Por cierto Es del año pasado De De Letty Y nada más Que nos vemos El miércoles Si Dios quiere Si no Suscríbete Toca la campanita Para que yo te notifique Que suba un vídeo Y si no Pues nos vemos El viernes Os enseñaré El 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 banquito Pistado blanco Que creo que va a quedar Más bonito Y ya está Y bueno Ya veremos Lo que hacemos Que va a ser de decoración Chicas Porque estoy viendo Que los de decoración Tienen mucho más vistas Que blot Ni nada Y estos también Tienen algunas Así que seguimos aquí Con decoración Que es lo que veo yo Que mis chicas Que me siguen Es lo que os gusta Y las que no Porque Se notan las vistas Así que Bye Que se os quiere muchísimo Y Y que nos vemos No digo cuándo Pero nos vemos Bye